Hoy día vamos a ver la síntesis de un heterociclobenzimidazol a partir de un esterimínico. También podría ser a partir de un tío esterimínico, o sea, en vez de tener un átomo de oxígeno en esta posición adyacente a la imina, podría ser un átomo de azufre en dicha posición. Como podemos ver en la reacción ocurre el acoplamiento entre una ortofidilendiamina, mono sustituida en uno de los grupos anilinos, podría estar alquilada por ejemplo en uno de ellos, el esterimínico o el tío esterimínico respectivo, que tiene un grupo R3 y un grupo R2 en medio ácido como catalizador, en un medio ligeramente acidulado. Esto nos lleva al benzimidazol ciclado con el grupo R3 de la imina en la posición 2 del benzimidazol y el NH anilínico que conserva el grupo de alquilación sobre sí, R1. Algunos otros productos de la reacción son el alcohol con el fragmento R2, o sea, esta porción de acá, R2 oxígeno, y como grupo abandonante la imina que cicla, pierde su nitrógeno en forma de amonio. Bien, cuando hay un medio catalizador, ese protón, ese medio ácido, es clave para que la reacción transcurra. Y lo que va a ocurrir es que el protón protona al electrófilo, activa el electrófilo. ¿Podría protonar a la ortofidilendiamina? Claro que sí, pero ese equilibrio no nos va a llevar a ningún producto, entonces nos centramos en el electrófilo. El electrófilo R3 tiene una forma de resonancia. Para el electrónico del oxígeno puede venir hacia el carbono imínico y por lo tanto esta resonancia nos muestra que el átomo que tiene mayor probabilidad de protonación en el medio es el átomo de nitrógeno. Tendríamos entonces oxígeno R2, carga positiva, y acá arriba carga negativa. Esta resonancia todavía no conduce a ningún intermediario de reacción, pero es una forma de entender por qué el átomo de nitrógeno es el átomo más electroenriquecido del sistema y el que tiene mayor basicidad y probabilidad de ser protonado por el medio ácido catalítico. Entonces, en una primera etapa, el ácido protona al nitrógeno imínico. En otras palabras, es el nitrógeno imínico el que capta el protón ácido del medio, generándose así un electrófilo activado. El centro activado, formalmente hablando, corresponde al átomo de carbono. El átomo de carbono de la imina. Y este átomo de carbono ahora, dado que está activado, tiene un delta más muy fuerte sobre sí. Hay una resonancia del par pi sobre el nitrógeno dejando este carbono positivo y puede ser ahora entonces fácilmente atacado por el nitrógeno de la ortofinal en diamina. Cualquiera de los dos, la verdad. Aquí probablemente el nitrógeno con menor impedimento estérico sea el que tenga mayor probabilidad de atacar desde un punto de vista estrictamente hablando cinético. Porque el nitrógeno más electronegativo, más nucleofílico, debería ser el que ataca con mayor fuerza desde el punto de vista termodinámico. Pero a nivel cinético, este que está acá abajo, que está más despejado, con menor impedimento estérico, va a ser el que más rápidamente puede atacar. Entonces, trazamos el ataque nucleofílico, se formó un intermediario. Nuestra imina ahora se transforma en un NH2. Y vamos a tener lo siguiente. Un intermediario, donde el NH2 queda con carga positiva. Acá tenemos el NH1. Y unidos acá a este carbono que fue atacado estaba el grupo R3, está el NH2 y está el OR2. Eso es entonces lo que se estaría formando. El grupo NH2 ataca y queda con carga positiva. Entonces, podemos ir marcando algunas cosas. Yo sé que en estos mecanismos a veces cuesta ir identificando los fragmentos al ir asociando las estructuras. Tenemos que el carbono que está acá, que está en forma de vértice, es este de acá ahora. Y este carbono tiene el grupo R3, tiene el OR2. Aquí faltaría colocar el 2, o R2. Y tiene el grupo NH2 que queda neutro, ahora porque el par electrónico pi migra sobre dicho nitrógeno formándose un NH2. Aquí hay varias posibilidades, aquí hay varios equilibrios de transferencia protónica posibles. Y un equilibrio que nos llevaría hacia el producto final que queremos obtener, que es el benzimidazol, sería por ejemplo aquel donde un protón es transferido a un potencial grupo abandonante. Y en este caso particular, un potencial grupo abandonante sería, por ejemplo, el oxígeno conectado a R2, o el nitrógeno acá arriba que está neutro en forma de NH2. Cualquiera de ellos dos, el que tiene mayor probabilidad de ser protonado, es el que es más básico. Y el que es más básico, corresponde al NH2. Por lo tanto, vamos a trazar el equilibrio de transferencia protónica, donde este protón del NH2+, es transferido al NH2 para transformarse en un NH3. Trazamos entonces la flecha de equilibrio, y simplemente lo que estamos diciendo es que el protón, que está acá abajo, uno de ellos, se transfiere al NH2 de la parte superior. Generamos así entonces un nuevo intermediario. Vamos a tener NH3+, R3, o R2, y acá el NHR1. Este nuevo intermediario tetraédrico, la única diferencia con el anterior, es donde está la carga positiva. La carga positiva se ha alejado ahora del sistema aromático, y hemos formado dentro de la estructura un buen grupo abandonante. Tenemos una molécula de amoníaco ahí, que forma parte ahora de la estructura, y es un buen grupo abandonante, y por lo tanto, este intermediario va a colapsar con regeneración de un carbonilo. Por parte de OR2, podemos tener acá, que el par electrónico de el oxígeno migra para formar un carbonilo, y al mismo tiempo NH3 es expulsado. Entonces, este es uno de los equilibrios posibles. Si yo hubiese protonado, por ejemplo, el oxígeno, lo que hubiese pasado sería al revés, que se regenere unimina, y se pierde un alcohol. Pero es perfectamente factible, que ocurra en este orden, primero dado la mayor basicidad del NH2 como intermediario, y por lo tanto, tiene mayor probabilidad de ser protonado, en este equilibrio, que el oxígeno. Fruto de esto, entonces, vamos a tener un nuevo intermediario con un grupo carbonilo dentro de la estructura. Acá entonces quedaría como CO, sería OR2, tenemos acá R3, y por supuesto, ya no es un carbonilo común y corriente, sino que tiene carga neta positiva, dado que tiene tres enlaces. Y acá arriba nos faltaría dibujar el NHR1. Bien, ¿qué tiene de particular este nuevo intermediario? Hemos liberado un NH3, un buen grupo abandonante al medio, se aumenta la entropiedad del sistema, este paso es favorable, termodinámicamente hablando. ¿Y qué particularidad tiene esta estructura intermediaria? que tenemos un nucleófilo, llámese el nitrógeno de la ortofidilendiamina, el nitrógeno anilínico, cerca de un carbono fuertemente electrofílico, debido a que este carbono tiene una resonancia al par pi, hace un oxígeno que está positivo y que no quiere estar positivo. Entonces, se produce, dado la cercanía entre el nucleófilo y el electrófilo, un ataque intramolecular. ataque intramolecular, movimiento del par pi hacia arriba y dejamos así ese oxígeno neutro, lo cual va a ser favorable, el oxígeno no quiere estar positivo. Generamos así entonces un intermediario ciclado que ya empieza a parecerse al heterociclo final, R3 o R2 R1 protón, carga positiva sobre el nitrógeno NH y en esta estructura aún no es el benzimidazol, notamos que hemos generado una carga positiva ahora en el nitrógeno, el oxígeno dejó de ser carbonilo, el carbono ha sido el punto de ciclación y es un carbono ahora tetraédrico y podemos tener otra vez un equilibrio de transferencia protónica, un equilibrio ácido-base donde lo que se va a transferir es el protón desde el NH más al átomo de oxígeno. ¿Hay otros equilibrios posibles? Por supuesto, podríamos hasta pensar en que este protón podría moverse al nitrógeno de abajo pero eso no nos va a llevar a ninguna parte. Tenemos que siempre ir generando aquellos intermediarios que nos van a llevar al producto, o sea, generar en este caso un intermediario de reacción con un grupo abandonante dentro de la estructura, así como está este OR2 no es un buen grupo abandonante. Pero posterior a la transferencia protónica lo que va a llamar la atención es que ese oxígeno se va a transformar en un alcohol, en un alcohol intramolecular. Tenemos entonces OR1, NH, R3 y OR2 pero ahora en forma de OH con carga positiva sobre el átomo de oxígeno. Llegamos entonces a un nuevo intermediario. El protón ha sido transferido pero ahora todo este fragmento que está acá es un alcohol que está oculto dentro de la estructura. Es un buen grupo abandonante como una molécula de agua que hemos visto también en otros videos de mecanismos donde decimos que la molécula de agua es un buen grupo abandonante. Y por lo tanto puede ocurrir a continuación que un par electrónico baja para formar el sistema aromático fuerza motriz de la reacción a la aromatización. Fruto entonces de esta expulsión tenemos el benzimidazol. Y bueno este benzimidazol final que hemos formado es un benzimidazol protonado pero eso no importa ya con el mismo amoníaco generado en el medio podríamos decir que va a estar en estado neutro además como hay un ácido catalizador ahí siempre hay un equilibrio de protonación intermedio pero bastaría decir que el amoníaco que está en el medio si lo queremos dejar libre puede tomar el protón aquí hay un enlace para dejar el benzimidazol neutro. ¿Cuál es la ventaja de hacer este procedimiento? Una de las ventajas es que deja sustituyentes específicamente en las posiciones acá donde está R3 y en el nitrógeno donde está R1 entonces este método permite obtener un benzimidazol funcionalizado con grupos en posiciones específicas la posición 1 del benzimidazol este grupo R1 y en la posición 2 del benzimidazol este grupo R3 por lo tanto a partir de una ortofinalendiamina alquilada funcionalizada y un tío éster también con un grupo de interés R3 podemos obtener un heterociclo ya con los grupos incorporados dentro de la estructura R4 R4 R3 R4 Gracias.